El, es, Sting, del Barça no solo está pente de Matis de L.A. y G.T.L.A. de Divisie. Los técnicos del Barça tienen su brayado en rojo el nombre de Frenkie de Jong, el polivalente centrocampista del Ajax, la nueva perla del fútbol holandés, nacido en Arkel hace solo 20 años. El club azulgrana quiere tenerle controlado cara al futuro y, si fuera posible, porque este verano se van algunos de los numerosos centrocampistas que tiene en su plantilla, podría atacar su fichaje. También existiría una salvedad que sería llegar a un acuerdo con el Ajax y dejarle en el equipo de Amsterdam, al menos una temporada, para hacer futuro recambio de Sergio Busquets o Ivan Rakitic. Frenkie tiene contrato hasta junio del 2022, tras haber renovado la pasada temporada. Hace meses que diversos integrantes del, staff técnico del Barça, empezando por el secretario técnico Robert Fernández y pasando por J.O.Semar y Vaquero han estado recogiendo información al respecto de ese jugador que ha irrumpido en el firmamento de la Eredivisie con una fuerza que no se recordaba en ningún futbolista de sus características hace años, con rasgos que le hacen comparable a medio plazo con Frank Rigg. Fueron los hermanos de Boer, Frank y Ronald, los primeros en dar la voz de alarma de su irrupción al Barça. Por sus características le veían en el Camp Nou y si dejaba el Ajax preferían que vistiera de azulgrana. Frenkie de Jong, salido del Willem 2, ingresó en el filial, a Hacier, y volvió a ser cedido a su club de origen donde ya dio el salto al primer equipo del Ajax. Juega de 4, el nuevo técnico del Ajax, Eric Ten Hag, en los últimos partidos ha colocado a Frenkie de Jong en una posición que hacía tiempo que en el Ajax no se veía, la del 4 que hizo célebre Johan Cruyff y en la que se graduó Frank Rigg. El club Ajax colocó al Líbero por delante de la línea de tres defensas y esa figura, además de defender, pasó a ser el primer organizador del juego del equipo que se distribuía en tres rombos. Luego en el Barça se aplicó con Luis Milla, Pep Guardiola y Ronald Koeman de la mano del propio genio holandés. Frenkie de Jong, forma un improvisado dúo con Matis de Ligt, otro objetivo del Barça, que es de lo mejorcito de la Eredivisie y al que muchos ven como titulares futuros de la selección, Oranje, si recupera el viejo estilo con Ronald Koeman. Frenkie supo aprovechar la marcha de Davinson Sánchez al Tottenham para hacerse un hueco en el XI, titular donde luchaba con Lassone o Don Iván de Vic por la titularidad. Con anterioridad, cuando entrenaba Peter Bosch al Ajax, le utilizó más como centrocampista ofensivo. Ya la temporada pasada participó, aunque fueran unos pocos minutos, en la final de la Europa League, que el Ajax perdió frente al Manchester United. Salió en el minuto 82 por Sone. Este año ya se ha convertido en pieza básica de Eric Tenhag y no tardará en dar el salto a la selección absoluta de Holanda que dirige Ronald Koeman. El seleccionador le conoce a la perfección. 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 El seleccionador le conoce a la perfección.